Dime, ¿vamo' pa'l mambo o no vamo' pa'l mambo? Tú me dices, mami. Zumba. ¿Qué? Ey, ey, ey. Hoy sí que sí. Ah. Ey. Uh. Ey. Y papá. De la calle, el dinero y el alcohol, me volví mujeriego, perdóname, señor. Ay, 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 soy un mujeriego. Ay, 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 yo nunca lo niego. Cuando me roba una, chao, ya hasta luego. Ay, 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 me grita el mujeriego. Todas las veo buenas, si veo ron, la blanquita y la morena. Si veo ron, la gordita, cara tierna. Si veo ron, la flaquita, cara de Barbie, bailando en el balcón. Ay, 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 soy un mujeriego. Ay, 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 yo nunca lo niego. Cuando me roba una, chao, ya hasta luego. Ay, 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 me grita el mujeriego. Ay, ay, ay. Ahora sí, los dueños del suiz. A que sepa, yo, Robert. Ay. A mí me gusta ver con la sabrosura, con que esa morena mueve la cintura A mí me gusta ver con la sabrosura, con que esa morena mueve la cintura